Hoy estamos... Firmaciones Audio 15 Si me gaste esa color Para Yadrecita Para mi cosita de Madre Lama Parritas Para nuestra viejita Yadrecita con cariño Para los hermanos Parritas Menor Garay con cariño Y me borrachó por tu amor Y tomando salud Para el compadre de Chaca Pucho Cevichero Para su compadre de Chica Pucho Cevichero Para su compadre de Chica Pucho Cevichero Daisy, Peter, Ruth Marino Peter, hola Ruth Romario Daisy Que no lo vengan pasando Cuando se caen en el sombrero Que no me da miedo no puedo Porque no me quiero Porque no me da miedo Porque no me da miedo Y borrachó por tu amor Y si nacen en el sombrero Que no me da miedo no me da miedo Que no se lo siguen ど ello llover no hago Así que no me derrame Y borrachó por tu amor Por tu amor Música ¡Vamos la diosa! Allá en todo el norte Con cariño La gente de Comas La gente de Independencia Che tiene la firma Che tiene la reizia Claro Tu fila Che no más Él es Creo que se dice ¡Aquí me aparece en el cevichero! 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 ¡Aquí me aparece en el cevichero!